¿Qué es la consulta de papá? Vamos a ver, el ya que yo acabe, no queda ni un solo enfermo de papá. Y si queda, lo mejor que podría pasarles es que yo no les tratara. Aún así, la convivencia con la medicina y la familiaridad con los ambulatorios y las consultas, el ver trabajar a mi padre con el radium de la época, me producía una indudable atracción, no solo científica, sino especialmente humanística. Y ahí reside la clave. Siempre he admirado, por ejemplo, al gran Gregorio Marañón. Aún más, fíjense ustedes, en su faceta de gran ensayista, de presidente del Ateneo de Madrid, de miembro de la generación del XIV, aquella de Ortega y Gasset, de Eugenio Dorso, de Salvador de Madariaga, que en su aspecto de científico riguroso e inalcanzable, como sin duda fue. Hombre, no está mal para empezar, dirán ustedes, compararse a Gregorio Marañón. Bueno, pero no es eso lo que quiero decir. Pretendo decir que el médico tiene una innegable tendencia al estudio de las humanidades en la misma medida, al menos, que aquellos que específicamente han dedicado su tiempo al estudio de las mismas. Letamendi, al que tanto citamos, en tantas ocasiones, lo dejó sentenciado en el que es su acerto más conocido. El que estudia medicina, y sólo medicina sabe, ni medicina sabe. Fue un buen profesor, pero además Letamendi era un gran antropólogo, era un buen filósofo, era un importante músico de inspiración wagneriana, aunque sufriera, como todos ustedes saben, un proceso de demolición, la demolición de Letamendi, de manos esencialmente de Pío Baroja, al que suspendió tres veces siendo profesor. Baroja acabó la carrera, pero no se privó de vengarse en el árbol de la ciencia, si alguno de ustedes se lo ha leído, de forma especialmente cruel, lo que llevó al médico barcelonés a vivir unos años de cierto tormento, injusto tormento, probablemente. A mí uno de mis grandes maestros me suspendió en junio con un 4,9 que viene a ser algo parecido. Es verdad que en septiembre me dio matrícula de honor, pero no por eso hablaré mal de él. Sentado frente a mí, me justificó aquella nota diciéndome que me podría haber aprobado, pero que esperaba mucho más de mí, a lo que le repuso que me acababa de joder el verano, y que mucha gracia. Pero nunca hablé mal de él, antes al contrario. Hoy quiero brindarle mi particular homenaje al contrario que Baroja. Era el impagable catedrático de anatomía Domingo Ruano, aquel canario prodigioso que dibujaba con dos manos a la vez. Él decía que era anatómicamente perfecto. Discípulo del gran Ors Yorca, no tanto de Taure, su antecesor e impecable disertador sobre las imbricadas estructuras anatómicas que describía con una pericia didáctica y envolvente. A Ruano le debemos muchas cosas, entre ellas algunos trabajos de embriología que hoy siguen marcando caminos, pero sobre todo el conseguir lo que él llamaba la ósmosis cerebral profesor-alumno. Sus clases en el Paraninfo parecían conciertos de Taylor Swift, con gente sentada por los pasillos, en las escaleras, o directamente a hombros, unos con otros. Consideraba Ruano al profesor francés Desti poco didáctico, Ruano al profesor francés Desti poco didáctico,